Para atrás, para atrás, bro. ¿Dónde están? Sí. No, sí. ¿Dónde como los mangos esos? Pues, me quedé sin mana. ¿Qué quieres este? Me pinamos los mangos para la bebida. Ahí, ahí. Atrás de los tres. A ver si me coja la broga. La suerte viene con todas las giras. ¿Qué quieres? Si, te logramos. Vamos a ver si fuera. ¿Puedo? 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 Uuuf. ¿Vale? Espíritu. ¿Puedo? 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 com' un pingue le va a tragar re coja mejor cacete va a tragar este con un tanto un burriu de que hay gente que esta comando noids, noids, noids ha salido, noids, que noids o �egue No, 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 no. Tranquilo, ahí. Pocionas, no estoy cogiendo un Kree. ¿Por qué me estás agredando? No la tengo para el Kree. Ah, Nini, yo dalo. Él no tiene. Se da 3. ¿Qué te va a necesitar? No, es mejor que te des el 2. ¿Ven que se murió? Ahí. Dale, ahí cojones. Es que ese poder está roto, ¿no? Sí, sí lo nerfearon full con el total. No, lo nerfearon y sigue estando roto, ¿no? Es que te voy a decir que es bastante parecido. Este y el, por lo menos el de este y el de... ¿Y el de cómo se llama? Y el del... ...Lapy. ¿De qué? Ape, dené a los Kree, que ese tipo tiene mucho nivel. ¿Ves que se murió? Ape, no va a me Kree, pero... ¿Qué le ha agogado a este tipo ahora? ¡Ah, mijo! ¡Estaba pitando! ¡Ah, no, mijo, no! Voy a dejar que tenga aceite. Se va a cagarnos, su madre. ¡Mátalo el Kree! Ape, soy un poco. ¿Tú crees que coge para que atrás? ¿Tú crees que coge para que atrás? ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven, bro! No, a cerrar, pero no me dejes solo, vean. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Se va a morir, vean. ¡Ven, ven, caso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! No, papi, no, se ve yo tiene que salve. ¡Alo! ¡Ven! y se enteró de lo que me estaba pasando que quiero decir Carlos que le armo a este tipo de brome se convierte en una habilidad de área exacta afectando unidades que encuentren dentro de un player de perroso cuidado Barazul si, si, esta vez lo empezamos no, ese no va a ser no, Bruno, Acer eres un salvaje yo tengo bote de vida y no tenía manada, se arma una bronca y como te ayudo papi, si se arma la bronca, te lo tiras, si no te lo guardas, la hermana se regenera lembre como se va a echar a ver ya el sabe ya ya el sabe ya ya la cago ya me tiro cabena no claro que me tiro una vez allí no, por ahí no, no buena tengo dos aquí, tengo necro, ahí necro está muerto intercambio нимale te van aquí te van aquí te va te va te va te va te vean Tira bien ¿Qué vino usted? Está llegando en racha, 0 kilos Contra mi persona Mami, ya la cagaste ¿Por qué? Ahí mismo, pero tú estás loco Tíramala Tira bien Dale golpe ¿Qué? No, no, no No, no, pero no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Me acerchne ¿Qué? ¿Qué sí, arme, ¿qué? No, no 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 Encerrado... 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 ¡Yori! ¡Adu tiene seis! ¡Ay, ay, ay! ¡Sorre, David! ¡No tengo manos! Ya el negro fotoo y se echa para atras Muchachos, ese tipo de hagas que se pierden Me veo comiendo los manguitos Brelen, Brelen Este no, veis, que le vamos a hacer el trastatin No, 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 tiene mucha defensa magica No, 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 no Es chile y... Es chile y... Si, le vamos a meter un poco rápido No, lo dejo Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Uff, papi no le hago daño, eh No, 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 papi, eso tiene una defensa magica, no? No, no, papi, eso tiene una defensa magica, no? Ya está ahí para hacernos cosas Así queda pisado Va... Va, me he llegado a levantar a varón Podemos ir a así Bueno, venga No, claro No, papi, no, que manco, el manco este, loco, papi está asado, ese tipo que hace medio. No, papi, en el medio desative al des Nebraska. Por favor, el pesoakan. Si, yo quiero que creas alguna cosa estar exclusiva. Me acuerdo. Luz de chavos Estas con mi chasada sin pagar también Si Y el Ember por pagar Era el Chen Parado la base Disculpe que iba Si No va a pica lento el courier aquí a 0 Te voy a mostrar Vamos echando el mix No, no, no El negro, el negro es que no pides a nosotros El negro es que no pides a nosotros Si No No Por favor Yo creo que vamos a tomar esto Pero bueno estamos ahí Había que formar ningún café ¿Puedo tomar café? Puedo tomar café Mal idea, voy a ir a McDonald's a hacer O como un cartacito Adiós ¡Gracias! ¡Rico Buffy! ¡Vocito! 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 ¡Fa! ¡Ven el necrofo, ven el necrofo! ¡Que buena esa cojones! Pa'ca muchacho, no te viva Vete, 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 vete Vamos a traer en medio, vete Estaba esperando que se pegaran El man no se llevó este puri para hacer Y quería tirar el 6 Alapinga, loco, el chamaco El chamaco no hace nada, Cere El man No, loco, me mataron ahí por comer mierda Confía en el Gracias, me lo apaguee No, no, no El man no hace nada ¡Todo bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va a mirar que ahí, ojalá va a mirar! No hay tiempo, a ver, están los 5 ahí El arma es que... No hay que ver lo otro si no se va a interferir y... Ya viene, ya viene Vamos para ti, vamos para ti Vamos en 4 para ti Que buena serie Esa es Zenith Assassin No, este es yo Tú eres el que no Me lo quito va a hacer Vamos para arriba, Carly Vamos para arriba, Carly No tengo tp, estoy seguro Estoy viendo hace rato, por lo menos no tengo tp Ahí, ahí No, por mi no, eso lo fallaste Ahí bien Me lo logré más y este y si se oíste Lo voy a poner de pinche más adelante A ver si se viste así, hay una build que está durísima Y ya seis o cuatro, ¿verdad? Qué buena, ahí está El otro, ¿verdad? No, 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 no No, no, no es el negro No, no es el negro porque es el leite Si llega el Disruptor solito y se forma lo suyo. Hálalo, hálalo. No, que buena serie. Papi ese save tuyo hace algo. Ese save tuyo hace así por una manera rica. Papi, es que ahora lo mejore. Papi deja que yo tenga cosas de verdad. ¡Ay no! Aquel es aquel que hay que coger. Si por aquel se nos va a ser invisible. No, yo tengo un ojito aquí, espérate. Por favor tenemos un equipo para reventar culo de pinta. Sería un poco invisible aquí. ¿Qué pasó aquí? Papi, ¿tú viste lo que hizo ese hombre? ¿Quién? No mijo no, es que es para matarnos. ¿A quién? No hay problema. Dale golpe, dale golpe. Papi, ¿tú vas a dar o no? ¡Papi! El Disruptor tira el save. Y el Magnus lo saca. No, no, pero lo juntó y me... Fíjate que lo juntó y yo dije yo, ese es perfecto para... No papi, no, lo sacó. Papi te podía tirar el save. No, no lo tenía. Pero papi, papi no, lo juntó, no. Papi la cagó, man. Mira, 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 mira. Ajá, ahí. Ay, bueno, te murió. Luego el túnel. Ahí, ven, ven Bruno. Viene otro. Uy, uy, uy. Para atrás, tranquilo. Vamos, Chandy. ¿Dónde está Loni? Un GIFT de la TEMPEST del FASO. 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 Claro, ven, ven. Mira para atrás. Vamos, Chandy. Vamos, Chandy. Otra decisión, mucho, mucho, mucho. Eso, buena. ¿Quién está ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están los cuatro por ahí. Si me vas a TEMPEST del FASO. ¿Por qué no? Ya, esto va a chilear un rato, eh. Que le dan moda a Gal, eh. Ya le hice ahora azul. Como y con tus hay ahí? Es GAL. ¿Qué le hago a esto ahora? Es GAL y se va a azul. Es GAL. ¿A qué le hago a esto ahora? Es GAL y se va a azul. Es GAL. Es GAL. Es GAL. El GAL me queda. No, me mató Dancer El de pico Es el de pico Vinga Esqueroso Uy, hay instructor No, le quitó el manada No, no, se murió, se murió Muchachos, están muertos Como no tiró TP No tiró manado Oh, lo coge Se echó pa'lante el solo Y el Magno Ese tipo es otro pero nunca lo sabía jugar Papi, ese hombre es click derecho y ya está Mira como lo matan Para huir, para huir Que leamos a este tipo ahora Cuéntame Eh... Yo voy a comprar a Skidler Para el momento de ganar Papi, esto es un... Force Staff ahí de entrada A la aguja de hielo, ven para aquí abajo con... El Nyx Assassin No, por el medio No, por el medio Ahora voy a poner No, papi ya Fall down Llama de solda allá Llama de solda allá, viste Llama de solda allá Mírate que me vino pa' arriba sin pensar, viste Vamos Life ST Papi, el Life ST se está vistiendo ahí Papi que... me da miedo el bicho de ese No se le puede activar entonces No se le puede activar entonces Un café tarde ahora Es rique Es rique Es rique No se le puede activar No se le puede activar No se le puede activar A comprarte un que? Un café A comprarte un café Claro En serio? Papi claro Tan asqueroso Un café de McDonald's Papi no está mal Hasta un café cubano Hasta un café cubano Ah, quien es café cubano El Bustelo que café es El Bustelo que café es El Bustelo lo tomas a todos los días Ese es el café Ese es el café más... Ese es el café más... Ese es el café más cubano que ese Que la llave La llave es nada Que la llave es más cubano Pero el Bustelo es más rico Tiene más dulce Papi, el problema es que los pegotos son como... Si, con agüita Con la cajita Con la cajita Esa es pajarada Que bien brun Ojalá que le pegue bastante Papi, 15 asistencia, loco Papi, 17 kills Minuto 24 Qué finge es esto Esto se llama Pero vamos a perderlo Tenemos peor late game El problema es que tenemos muchos magos No, no, no Pero... No, y a mí no me pueden ver A mí no me pueden ver A mí no me pueden ver Papi, el Nyx Literal No, no, ya Es que la tienen cogida conmigo Y saben que cada vez que viva la brunca a cabo Entonces, qué hacen Bueno, bueno Acabo tu, Nyx No, en serio No, no Ayúdalo 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 Había que si no No, yo sabía que estabamos echando esos ángulos Eso Bueno Esto ya es así Ah Ayúdalo 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 No, qué mala suerte No, qué mala suerte Mas No, 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 no No, 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 no Que mala suerte, le salio para atras Pero viste eso, me mate el cúnico del chenmuy Me mate el cúnico del chenmuyo, que clave está ahí Papi no, pero... Si, si, jajajajaja F-stil, le mando abajo El negro que está por abajo, saliendo, tripea el caso Ya te hace cositas Sordado, homie Sordado Como sabía Me ven? Me ven? Me ven? Te vieron, pojones A ver si me voy de ayuda Carlos, si te digo voy, ya te voy No, no, no Chacho Te dije que se iba a poner tiro Te dije que se iba a poner tiro sobre Mario Me he estado vivo, todavía me mataron No te iban a ver si tenían ojos puestos ahí Me he tirado en polvo también No te iban a fuego Tu torero de mitad está bajo atacción No, y no tengo manada, nada más que tenga manada muere a ver si se muere alguien, pero no, no, se masacraron ahi a vi ese negro murió sí jajaja pongo un ojo aqui no tengo, no tengo no, para atras, para atras no tengo fe y yo Ahí están los 5, no, no, para atrás, para atrás, para atrás. Oye, nada más que un 6 es el del Magnus. Si lo tira bien, nos sacamos, si no, nos morimos. Yo tengo 6, yo tengo 6, yo tengo 6. Joder, porque el 6 medio se tiró una sola vez. ¿Por qué no saltó? ¿Por qué el 6 medio no saltó? Se lo tira el life y no saltó para los minos. Mira, perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí estoy. Está ocupando. Se le va a tener la otra parte, no, no, no. Espérate, espérate Bruno. Mira, mira, mira. No, no, no tengo fe para atrás. Si esta gente se vuelve a juntar con nosotros... De lado. De lado en Rochan. ¿Por qué no vamos a coger Rochan, papi? No, no, papi, no. Me quieres negro, papi? Echa, mira lo que me encontré. Mira, mira, mira. Ay, me... No. No es mi mejor trabajo. Pero, ¿por qué le tiro el SEA al Life Steal y se lo sumo? No, no, no! No, no, no! es que ya me tienen odio, a mi por lo menos me deben tener odio, no me dejan salirme no soy todo igual, cada vez que salgo me matan, me van arriba de entrada papi no me morí, papi glas de ralentización no no, el maricón este es el lenteo no pilleces, por que el oremai nos a tirado con esta bebe el oremai trippi anda pero diceselo el oremai va para arriba el oremai va para arriba, te dije que ese era el que no iba a salvar la partida el tipo esta poniendo tocho por un cojón Es lo que tú digas, bro Más de un suetro a hacer Vamos a probar, ¿no? Más de un suetro a hacer Más de un suetro a hacer ¿Lo va a hacer Scuddy? No, no ¿Qué me va a ver? Tienes el Forster ¿Qué es eso? Papi, el bastón que te tiras pa'lante No, 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 no No puedo parar Aquí esta gente están criteando, no tienen, esta gente no pone un ojo en el bosque con radio, no sé ni nada a hacer Como sea, la gente no pone un suetro a hacer El... 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 Déjalo. Que se tire. Quédate ahí. De caramelito. Quédate ahí. Muchachos. Dile que se tire para todo eso. No papi no. Dime que tienes ojos. Ven que se murió este. Tu torre debajo está bajo ataque. ¿Me ves? Hola. ¿Cómo te sientes? Tienes una cara muy buena. ¿Qué voy a hacer? Te pica, güey. Me les tiró el fluido ahí. ¿Quién me tiró? Yo sé si estuviera yo. Si estuviera yo con el 6. Si estuviera. Ven, me regalito. Ven. Ay, hijo. Ven. Ven para donde? No, no. Que tengo 6, men. Intraquilo. Ay, 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 ay. Hay que romper todo real. Sí, sí. Medio, medio, medio. Sin miedo. Hay que romper todo real. Ay, men, men. Después que rompan esa torre, vamos para Rocha. Esa es un gran asunto. Hay que jugar un Magno Santo aquí. Hay que jugar un poder de ataque aquí. Sería amarga en la baja. Si es un Magno oeste muerto. Santa no tócalo. El enemigo de la torre del enemigo ha caído ¡Tornao, honey! ¡Tornao! ¡Tornao, honey! ¡No, papi, ya ganamos ya! ¡No, papi, ya ganamos ya! Ahora viene el enemigo ¡Va atrás! ¡Va atrás! Ya, se hicieron abajo ahí ¿Sabes que no vamos a hacer nada del perro? De la bremai no me hace para armar Los vamos a partir, eh Vienen los 3... No, vienen los 4 para que el... Y el Nix Assassin ¡No, qué clase de ítem, papi! Me dio a hacer Dale, que me vas a coger co... Dale, que me vas a coger co... Dale, que me vas a coger co... ¡No! Papi, pero no soy la BKB, estoy subiendo mierda Un ramo que fui ¡Ele! ¡Uy! No hay un mojo No hay un p*** No hay un p*** Ya me hice el bastoncito de ese build de Carlos, ahora que me hago Estaba haciendo Mekan Bueno... Muy buena acción Armas para los muertos No tengo nada... En serio, este duro... Ah, pides el aife, estirme... Dyer's Curry ha sido matado... No te la... No te la hagas Mekan, no te la hagas Mekan No te la hagas Mekan... No te la hagas Mekan... Vende, 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 vende... Vende, 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 vende... Vende, 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 vende rápido... Es que ya lo tengo casi hecho... No no vende, vende, lo vende, vende, el problema es que ya tenemos una... El ¿Qué me ha dado? Tu torero debajo está bajo ataque. Las estructuras malas son fortificadas. Tu torero medio está bajo ataque. Ni siquiera tienen el ojo. Las estructuras malas son fortificadas. Tu torero medio está bajo ataque. called a Kombos. Tu torero medio está bajo ataque. No pinga, serio, lo que tú. A ti, pero ya no tienen el ojo, por lo menos nosotros no tienen el ojo puesto. Siempre son los primeros de los matos. La torre abierta está bajo ataque. Ese es Kuncha que no lo puedo hacer. Papi es sobre Mai. Es sobre Mai. Es el tío. Papi aguanta mucho, eh. Se puede meter ahí y hacer lo que le narraba. Está rotísimo el ámbito. Mira para que cuando esté ese hombre armado. Ya él anda como quiere. Dios Carlos, ya voy por 11 y muérdelo. Yo sé hacerlo. Mira el magno, mira el magno. Ay dios mío, activa esa mierda. Mira el asqueroso este lo que va a hacer. Mira lo que va a hacer. En vez de activar. Mira que clase tipo. El pobre de Ramay solo por el medio. Tira el 6. Tira el Char. Tira la pica, tira la pica. Antes de tirar el 6 tienes que tirar la pica. No, no te mueves. Me vas a matar. Me vas a matar. No me vas a matar puñeta. Papi es una cosa que es que... Es una cosa que es que no me pueden ver, brother. Dios, el necropho se le hizo bueno al Magnus. El Magnus fue a tirar la embestida. Y vino el necropho y le tiró el 6. Lo dejó soltado. Carlos, vete para el medio. Carlos, vete para la base. Ven para acá, nenea, ven para acá. Ay, man. A ver, a ver. A ver, a ver. Tu edad ha caído. Tu edad ha caído. No... O te lo dijo que no te pasó un Deklas. ¿Cómo? Le dite la regeneración. Ay, mi hijo. No te dije que tu no podías tomar. Papi, pero este hombre qué hace hacer, eh! Uy, lo mejor que se lea Casi me lo he hecho, man Hasta que los demás dinosaurios no podemos hacer más Que tipo más, tío, eso, loco Se puede jugar el Dota con el mando, man ¿Cómo que con el mando? Si, papi, si Acabo de tocar el mando y me acaban de salir los controles Y esa taja, amigo No, no, no ¿Y cómo se juega? ¿Se jugará el cómodo o el cómodo? Bueno Si te acostumbras, supongo Pero es que son muchos botones, ¿sí? El mando no tiene nada Tú puedes jugar con el mando, man ¿Hm? ¿Cómo puedes jugar, man? El Dying Light Papi, el Dying Light tiene que ser con el mando Si no, eso no juega Qué clase de combinación, eso Era para que ellos estuviesen cogiendo kill Si, desde que tuvieron un nivel 6 Voy 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 ¡Carlo! 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 El Dying Light Este es una copia, me parece Lo que hay aquí Viene el Dying Light Viene el Dying Light Viene el Dying Light Fuerte No, 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 no No, 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 no Papi, estoy dando asistencia nada más, loco Ahora sí, esta gente se hizo el foro de la vida Muy bien Hola eh Tienes una cara y batata Otro borracho más El enemigo de la asistencia ha caído. 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 El enemigo de la asistencia ha caído.